Soy David Sperling. Hola y felicitaciones a todos los ganadores de las mujeres de éxito. Realmente las mujeres, yo conozco mucho de las personas que están honrados hoy, especialmente Margarita Espada, Anitza Franco, Silvia Díaz, Mónica Martínez, Carmen Piñera. Yo sé que todos han tenido un importantísimo papel en el desarrollamiento de la comunidad latina hispana en Long Island. Y más que nosotros, los hombres, las mujeres tienen la capacidad de crear una comunidad. Y esto es sumamente importante para la comunidad hispana en Long Island. Yo doy mis mejores saludos a todos los ganadores. Felicitaciones en un trabajo bien hecho. Gracias.